Aloha chabeles, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a finalizar ya con Pokémon Escudo, espero que me dé tiempo en el día de hoy a finalizar la historieta y... y ya está ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Hola Dylan, bienvenidos, gracias por ese like compañeros, millones y millones de gracias Dylan, por supuesto que te saludo, simplemente estaba empezando el stream en otro lado, en Twitch Vale, vamos a ver cómo tengo los Pokémon No están curados, vamos a... a curarlos a todos ¿Vale? Por si las vayáis Vale, vamos a usar esto en Toxicitri Vale, que se pongan en el mismo nivel que los otros Ahí está, y genial ¡Ay! Perfecto Eh... vamos a curar, dijimos Vamos a poner... revivir máximo ya a Centiscor Ahí está, vale No me acuerdo de qué tipo es Eternatus, que nos tocaba ahora... Ahora subir a por él Así que... Eh... eso sin... eso ni se pregunta, compañero Ayer te dije que no, porque tenía que cortar Vale, hemos subido ya Y... voy a guardar porque... quiero capturar a Eternatus Como todos bien sabéis, no quiero odiarla Así que... vamos para allá Eternatus... no sé si se puede conseguir Shiny ya En mi país son las 2 y cuarto de la tarde, compañero Las 2 y cuarto Pol Milu, habéis venido a ayudarme a pesar del peligro Lo agradezco de todo corazón Os habéis convertido en dos auténticos valientes Pero no os preocupéis, que esto ya está ganado El poder de Eternatus me ha impedido usar la energía Dynamax Así que... no ha sido nada fácil Pero el campeón puede con todo Gracias a la ayuda de Charizard y demás Hemos conseguido debilitar a Eternatus Es hora de poner fin a esto Tengo que atraparlo para que no vuelva a sembrar el caos en este mundo Prestad atención a cómo lanza una pokeball Un campeón A ver, a ver... ¿Qué le pasaba? No me acuerdo que le pasaba No me acuerdo que le pasaba Lo dijo Dylan por 2 ¿Acaso en las 7 de la mañana? Wow Nos rompe la pokeball Me acuerdo que ahora entramos nosotros en esto Que él no podía Y salgo a Riyabun ¿Qué tipo es este? No me acuerdo De qué tipo es Eternatus Ah, y aparte nos ayudaba a nosotros, es verdad Presión de Eternatus Presión de Eternatus Ejerce presión Eh... ¿Puedo capturarlo ya? Yo creo que no ¿Verdad? Vamos a usar una Veloz Ball Porque no... ¿Eh? ¿Qué pone? No puedes lanzarle tal Vale Voy a hacerle un batería de asalto Supongo que no servirá de mucho Es súper eficaz Lo tengo fastidiadete Vale, batería de asalto Buah, no le hago una mierda Voy a hacerle un ida y vuelta Un ida y vuelta Y cambiamos de Pokémon Es que no... No recuerdo qué tipo es No es muy eficaz Eh... Vamos a probar con Corbinite al lado a cero Es que no... No me acuerdo qué tipo es Aunque Corbinite ahora... Bueno... Derbiosismo... Lanza llamas Toma logo Qué rabia, chaval Lanza llamas justo cuando saco a uno Tipo... A cero Vale... Eh... El intento... Voy a intentar... Tóxico No sé qué tipo es Voy a intentar un tóxico Con éster Tóxico A ver si se envenena Cañón Dinamax Joder macho Me lo va a matar Uh... Pues no... Ha usado tóxico No afecta a Tornatus Vale... Tiene pinta de ser tipo acero entonces Tipo acero... Eh... 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 Vale... Voy a dejar que me mate Y le voy a sacar a... Centiscorch Aunque me hizo... Lanzallamas Me he cogido... El móvil... Eh... Chispazo... Voy a coger un momento el móvil Vale... Eh... Eternatus... Vamos a ver... Eternatus... Eternatus... ¿Qué tipo es? Vamos a ver... Tuturum... Turum... Gigantesco... Es tipo veneno dragón... Vale... Entonces vamos a sacarle... Eh... A Voltun... Vamos a hacerle excavar A ver si le... Si le afecta... Creo que va a ser... Lo mejor... A ver si le afecta... Pero como está volando... No sé... Si le va a afectar... Pulso dragón... Pulso de excavar... Si que le afecta... Vale... Perfecto... Eh... Entiendo que... Luego aparece... Zacian y Zamacenta... Entiendo que no... Puedo matarlo... No puedo... Capturarlo... Eternatus... Excavar... Ahí está... Es super eficaz... Yo creo que no puedo capturarlo... Voy intentando una vez más... Pero yo creo que me voy a decir que no puedo... Eh... Bueno... Golpe crítico encima... Me cago en llamar... Vale... Eh... Voy a sacar a... Obstagun... vamos a intentarlo a ver que me dice no puedes lanzarle pokeball uy mierda vamos a hacerle un tajo umbrío un tajito umbrío que le mata supuestamente le mata ahí está y ahí despega wow, no me acordaba de esta escena la virgen maría lo que está pasando aquí no es ni medio normal vamos, vamos, vamos que nos vamos ah, es verdad no me acordaba de esto que aparece como gigamax y seguro en Zacian y Zamacenta a ver si me cura los pokemon es gigantesco pero pondremos con el vale pokemon como están el resto me los han curado así que luego puedo sacar a Volturn y hacer a excavar luchar y da y vuelta a Eternatus que pasa no puedo usar ningún movimiento se me había olvidado que tenemos la espada y el escudo del bosco en iria vale voy a ir cambiando el pokemon porque veo que no no me ataca a ver si me deja espero que no me ataque ahora que le he cambiado tienen que aparecer los otros dos los dos legendarios ahora mismo vamos allá Zacian y Zamacenta aparece vamos allá como saltan se teletransportan que aparición estelar vamos allá vamos allá muy bien el escudito y la espada se unen en uno y les da el poder a estos dos vamos a ver Eternatus no vas a tener nada que hacer espada espada indómita de Zacian y escudo recio de Zamacenta presión de Eternatus vale ahora no sé por qué tengo otra vez a Riyabun no sé si vosotros entendéis algo de esto pero bueno le vamos a hacer un ida y vuelta se hacía en aullito y me salen salen imágenes por ahí detrás salió el faro salió la casa de Magnolia cuanta de la luz muy defensivo la resistencia de tu equipo patatín patatán más ignición a mí me cago en tu madre oh no me mata es super eficaz y no me mata algo muy raro el sol pega fuerte ida y vuelta no le quito una mierda hola Proite no te había visto ahora podemos atacar vale le vamos a sacar a este y vamos a hacerle excavar y carantoñas hasta que pueda no sé si puedo dinamaxizar no me he fijado vamos a ver no no puedo hacer dinamax vamos a hacer excavar aunque ahora no sé si ha cambiado algo o tal no sé si puedo ostras barco supremo muchas gracias el master 5 6 1 0 que tal estás compañero gracias por pasarte por el canal se agradece en el alma empate oh tómalo 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 pum le quita bastante eh yo uso excavar ahí como nesvoist muchas gracias new boss ay que tal estáis compañeros gracias por estar aquí es super eficaz doble filo yo no tengo nada que escoger muy bien aquí haciendo un shining hunting de biglet al lola después de estudiar un poco para ver hombre lógico compañero hay que estudiar ahí a muerte vale ahí está otra vez el ataque le quitan prácticamente toda la vida yo uso excavar no le mato cabre mar maxi draco no mata a mi le ataca al compañero a ver cuando me sale pero que estás en pokemon sol o bueno ultra sol lo que sea el master captura eternatus me lo deja atrapar vamos a lanzarle venga me da igual una pokeball se puede tener quieres o no hombre si quiero todos los pokemon posibles para completar la pokeball yo te lo agradezco ah vale porque lo estás haciendo lo estás haciendo con la guardería y con ditos no entiendo uno no sé si se puede salir cuando puedas dime te doy uno perfecto masuda con una simple pokeball ya que las tengo habrá que gastarlas las estrellas de seo se van y se tira es que se atrapa si o si ya lo sé por eso ya que tal las gasto las pokeball ahora no las estaba usando iba a usar o velozbol o ultrabol o superbol lo que sea ciudad puntera podría utilizarla ahora contra lianen después de tres días después de salvar al mundo galar a la región de galar nos dejarán en el hotel gratis así que el presidente rose se ha entregado eso si que no me lo esperaba después de todo el caos que provocó al despertar a eternatus más le valía entregarse que crees que crees con esto de los DLCs sacarán una segunda versión del juego como suelen hacer pero menos pero menos mal que conseguimos para darle los peones a eternatus y todo gracias a Zacian y Zamacenta mi hermano al parecer incluso se desmayó por la herida que se hizo pero aún así dice que quiere seguir adelante con el encuentro de campeones la verdad es que lo entiendo todos esperamos ansiosos el encuentro y que él fuese a a luchar a luchar los Pokémon vendrán Pokés muy buenos como Electribite y Garchomp si meten unos cuantos todavía no pueden meter todos pero ya los tienen creados en la plataforma para los siguientes juegos y se ha quedado metiendo otros juegos diferentes en la siguiente así que en ese punto guay el encuentro de campeones será en el estadio de puntera como está mandado yo me voy a pillar sitio danza dragón no lo sé eso tampoco me he enterado mucho sé que va a haber DLCs y todo eso vamos a hacerle ahí una ruedecita de esta de tómalo me tendrían que llevar tío ya que estamos aquí a ver este que me dice al estadio te digo código antes de entrar a esto espero que no haya movida espera aquí que me conecto a internet entre los dos DLCs solo han informado de unos 30 pokés y son 200 entre los dos DLCs en cada uno así que igual sí muchas sorpresas nos vamos a llegar seguro que sí ¿qué te iba a decir? código yo que sé 4 5 5 5 5 5 ¿qué te parece el master? vale es activado intercambio establecer código conectarse ahí está quiero continuar sí ok tendré los pokémon mega curados espero los tengo curados y es que no me acuerdo soy marcos en el juego perfecto no tengo ningún pokémon especial más que los que me han regalado gente como tú que se ha conectado a los directos y demás si no te importa te voy dando morrayita ¿vale? que luego quiero yo quiero completar la poké de si tal te voy dando no sé lo que quieras pero tengo muchos que me los han regalado ¿sabes? si necesitas un trop pues te lo doy pero por ejemplo no me pidas el diarado shiny ni ni otros ni charizard shiny porque esos me los han dado suscriptores así que bueno seguidores que se han metido aquí en directo vale ya está vale es milu que emoción no te preocupes tengo shiny sesos dame un poco de caca gracias gracias compañerin vale a ver si conecta porque voy a tener que entrar a luchar y tampoco quiero liarla vamos a ver si este me da alguna pokeball más vale no voy a ir hablando con esto estoy listo para ganar nací listo tío solo sé que tiene charizard no me acuerdo de que otros no te muevas porque si no no busca no jodas pues ahora no puedo no puedo le he liado tengo la switch en el técnico se dañó el joy con derecho a mi el izquierdo en los otros mandos me falla tío a ver vamos a ver que podemos hacer aquí estadio tan lleno ya no me sorprende pero es la primera vez que veo al público tan entusiasmado estoy yo que pasa Nahuel ya entramos aquí para terminar fuiste tú quien capturó a Ternatus y salvo a nuestra región ante Misealza el héroe que combatió junto a los Pokémon legendarios Estación y Zamacenta que mejor contrincante para el campeón imbatible sumo una victoria más has demostrado la gran fuerza que posees al alzarte como el el más fuerte de los aspirantes vale tendré que te venceré y mostraré a Galar la verdadera fuerza de su campeón vale pues vamos para allá libramos un combate de los que hace en época uno que más que un antes y después en la historia de Galar capturea Eternatus Zacian y Zamacenta bueno Zamacenta en este caso es después de esto cuando ya ganas tiran el campeón te desafía con el número uno vale eh pues Kata voy a hacer un ida y vuelta y algo saco a Centiscorx nivel 62 wow pensé que recordaba quedar muy por encima de este del nivel y da y vuelta se protege así que nada wow 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 me la va a liar no es muy eficaz ya lo sé compañero dale paliza eso espero pero ostras no contaba yo con sus niveles entonces Charizard que lo tiene 65 pues en Pokémon Espada recordaba estar por encima de todo cambio táctico se pone modo ataque bola sombra ¿por qué me ataca? Shed ah es un ida y vuelta claro claro que me ataca eh ¿por qué te negas? mierdecilla de cascos tío se me se me quitan crítico vaya con el aspirante pues me cago en amar menos mal que lo he hecho crítico cascabel concha a ver Corbinite sube Ostagun sube Sesame Toad cambiamos de Pokémon y creo que voy a sacar a Riyabun hago batería de asalto y si no es tipo agua también puedo hacerle chispa pero yo creo que mejor batería de asalto aunque con este tengo chispazo bueno vamos a hacerle batería de asalto si no recuerdo mal es tipo agua 6 mitos ah pero también es tipo tierra ¿no? bueno da igual lo estaba pensando por por el tipo tierra me sacará Charizard después entiendo bueno no le gano tan fácil lol acabo de ver un tío con Raid de Luz Rey y Luz Rey no está ¿cómo? en el juego ¿en serio? igual lo han metido Cinderance vale tiene no tengo nada tipo agua realmente no tengo nada tipo agua le voy a sacar a este le hago tóxico así que a ver te voy a hacer un tóxico de primeras porque es que no tengo ningún ataque tipo agua soy un bobo tonto tío uff inféctate tío inféctate por favor le voy a dar a curar porque tampoco me interesa sacrificar a este no tengo nada tampoco mejor que sacarle así que vamos a hacerle un una hiper no le curo de todo vamos a hacerle restaurar todo que para algo los compré tío sí pero sé que puede hacerle excavar pero voltum pretende utilizarlo contra charizard creo que va a ser la mejor opción me quita más me quita más vale vale pues sí que lo sacrifico le voy a hacer puya chispazo venga ataque rápido me mata vale ya está voy a sacar voy a sacar a voltum le hago un excavar es que el excavar contra charizard no me va a ayudar pero me va a ayudar el chispa vamos a hacerle el excavar es más rápido que yo como siempre a ver si lo aguanto vale onignio como no le mate entre los tierra y el excavar los venenos y tal lo voy a pasar mal ataque rápido falla menos mal voltum lo veo F en el chat falta charizard y que más porque ya le he matado 3 a 4 haxorus haxorus es dragón que haxorus pues le hago un carantoña le voy a dar un restaurar todo y le hago carantoña a ver que me hace haxorus yo tengo 990 puntos ah dices del canal minu points entonces tienes a ver que me hace haxorus terremoto joven macho haxorus me cago en amar voy a hacer a ver que tipo es haxorus porque no me lo se hax a ver a ver es solo dragón me cago en amar es solo dragón pues voy a sufrir aquí voy a hacer para quitarle un ataque como terremoto voy a hacerle sacar a este y voy a hacerle desquite porque supongo que será más rápido que yo si enfado mierda ah pensé que me iba a quitar más sé que no es muy eficaz pero es uno muy potente le hago desquite no le quito una mierda nos quitamos más o menos igual voy a hacerle otro no es muy eficaz desquite y vuelo es que es más rápido que yo voy a hacer un vuelo pero es más rápido que yo se ha debilitado me cago en todo lo cagable se ha confundido vale voy a utilizar a este para terminar matándole a ver si se hace daño él mientras tanto por si va le hago tajumbrío vale le mato con tajumbrío perfecto le queda charizard que no creo que lo saque ahora y cuál más este también es tipo dragón creo recordar dragapull pues porque tenía que usar un ataque que más me da uno que otro draga full a ver uh un tipo fantasma pues mira sin quererlo pues aquí tengo tajumbrío drago aliento si me tiene que paralizar vale 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 voy a sacrificar este pokemon y voy a revivir a a a voltum que os parece sacamos y sacrifico a este que está paralizado saca charizard bolsa revivir donde está y restaura todos sus propias pues esto mismo voltum va a hacer el dinamax muchas gracias dark sirius 89 compañeros muchas gracias gracias por estar aquí lo que es que no hay o no hay que ser Sí, sí, sí. Eso lo tenía pensado. Nebilitado. Voy a... Es que me da igual. Voy a sacar a Centiskorch y voy a revivir a otro. A Corviknight no. Igual... No sé. ¿Dónde? Aquí, revivir. Mierda. Revivir máximo. A este, por si le tengo que hacer... Tóxico, por si se alarga mucho... El combate. Masilito. Me lo mata. Y sacrifico ahora a Riyabun, ¿no? Es lo suyo. Apenas la tormenta de arena, tío. Te zarandea a ti mismo. Es que hay que ser tonto, tío. Vale, y con esto va a ser lo último. Voy a quitarle un poquito de vida con ida y vuelta y ya saco al otro. Echar. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Maxi Ciclone me va a matar. Pero bueno. Súper eficaz. No me da tiempo ni hacerle un ida y vuelta, tío. Es que antes se subió la velocidad. Está fuerte, está fuerte el Charizard, tío. Vale, Riyabun. Nos toca. Nos toca hacer a nosotros el Dynamax. Él tiene que perder el tamaño ya. Dynamax y Maxi Tormenta. Vamos a ver, vamos a ver. Si me llevo los aplausos del público o no me llevo los aplausos del público. Efe por él. A ver, he gastado mucho en restaurar todo. Me quita bastante más de lo que esperaba. ¡Vamos! Confiaba John Voltum. Confiaba John Voltum. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! Y somos los nuevos campeones. Mucho revivir, máximo y tal, pero... El imbatible derrotado. Este ha sido un combate histórico. Claro que sí. ¡Turu tututu! Super GG para el campeón. Ya, yo también lo estaba pensando, pero sí que me suena a que tuviese un ataque tipo tierra. Ah, bueno, usó antes el maxilito este, ¿no? ¿Por qué se hizo grande el perro? Porque le di a el Dinamax y no lo había gastado todavía Enhorabuena, Minu Me has derrotado a Limatilde, Lionel Y te has convertido en el nuevo campeón Eres, sin lugar a dudas, el entrenador más fuerte Te has ganado mi más sincero respeto Ahí estamos, ahí estamos, gentecilla Uff, los adultos tenemos la responsabilidad De cuidar el presente tan estrechamente ligado al futuro En cuanto a ti, Minu No dejes de creer en tus capacidades en tu equipo Fechad para construir el futuro prometedor que anheláis Es que cuando estaba Gigamas usó maxilito Sí, lo sé Pero bueno, es la máquina No pegamos ahí gran cosa Ahí estamos, ahí estamos, gente Ahí estamos Con su tremenda fuerza Permaneceremos todos atentos al porvenir que revelará ante nosotros La verdad es que la diferencia de altura es considerable Vale, después de todo esto nos vamos directo a capturar a Zamacenta Mira, ahí tocan un concierto Obstagon Está guay, está guay Sí, podía usar a Eternatus Sí, el intercambio, por supuesto Pero no puedo pasar esto, creo No me deja pasarlo, tío Si sabéis cómo pasarlo, yo lo paso Ya me lo vi y ya es más que suficiente No se puede Sí, sí, sí A ver si no se encuentra, tío A ver, para tener problemas como Contra el tipo agua Porque al fin El tipo, perdón El tipo fuego que no tenía Tipo agua Tenía tipo tierra el excavar Y luego contra el dragón Que no tenía nada de tipo hielo Y no pudo usar Calantonia Pero me imagino que primero Entrenarás con él ¿No? A ver, es que en la historia Estaba utilizando los que yo he capturado Y ya está Y siempre tratando de utilizar Los Pokémon de última generación He intentado, ¿vale? Pasarme una historia así Los que me habéis pasado vosotros y demás Los tengo ahí Y os lo agradezco mucho Pero la historia quería pasarlo Con mis Pokémon Con los que yo he capturado Y tal De tipo agua aposté mucho por el Dreadnought Pero capture uno horrible Y no podía, tío No podía Me tocó tirar de varios Restauratodos y revivir Pero es que Si no, era imposible ganar Tenía el imposible ganar A ver Ya vamos por el tipo Hada De los fonditos Todo corazoncitos ahí Genial y maravilloso El Eternatus Pues igual que en el otro juego Lo tengo sin tocar La verdad No he tocado En el espada Hice un par de intercambios Muchas gracias por ese like Hice un par de intercambios Misteriosos para Y tratar de Para tratar de Completar la Pokédex Pero No fui capaz Es que el Master Estoy transmitiendo Tanto en Twitch Como en Facebook Y unos me hacéis Unos comentarios En un lado Y otros me hacéis Otros comentarios En otro Lo retransmito En los dos lados Porque así me ayuda A más gente Por suerte Igual que me pasaba Con el Zelda El Zelda también Lo empecé a jugar En directo Bueno Lo jugué en directo Para no ir muy perdido A ver Y no perder mucho El tiempo Y ahora el competitivo A ver Puedo intentarlo Pero No me considero Un buen entrenador Pokémon Como para ir a Tratar de hacer algo En el En el Competitivo No No engaño a nadie No he hecho Apenas Pokémon Cargos Tampoco Hay ahí Mogollón Yo tampoco A ver Es que no me sé La tabla de tipos Tampoco tengo Mucho tiempo Como para estar Todos los días Aquí jugando Competitivo Me gustaría Sí Pero Me gusta también Jugar a otros juegos Y ahora Hago un equipo En un día A ver Entiendo que Estarás poniendo Todos los IVs Al máximo Y tal ¿No? Clonando Pokémon Con el Ditto Y demás No el Master Vale Aquí estamos A ver si Nos encuentra Compañero ¿Y qué te apareció? Aquí Lo del Dynamax Del Del otro Tengo Tengo Demasiados Pokémon Por Por conseguir Tú crías Pokés Mira Me falta Hood Hood Es que tengo Aquí En este juego Son 400 Pokémon He visto Tal Y tengo 124 No está mal ¿No? A ver A ver Si De camino Joder Tiene que venir El Polo Aquí Ah no Es Magnolia Enhorabuena Campeón Te he traído Un obsequio Para conmemorar Tu victoria Vale Una Master Ball Ah sí Si hablas Con tu madre ¿Qué te dice? Pues ahora Lo veré En la Poké Definitiva Atrapa A cualquier Pokémon No Hacía falta Que se Molestase Tras todo Lo que ha conseguido Creo que es Lo mínimo Que se merece Milú La verdad Es que También Molaba Una manera De Te pasas Una mazmorra Por llamarlo De alguna manera Y conseguir La Master Aquí Pues Toma Eh Has ganado Te la llevas Causa Causa que Toda esa energía Dinamás Se extendiese Sin control A lo largo Y ancho De la región Entonces Un gran número De Pokémon Dinamás Empezaron a sembrar El caos Por todo Galar Quien sabe Que destino Le hubiese deparado A nuestra preciada Tierra Si no hubiese sido Por Milu Y compañía Vamos Eh ¿Qué andas jugando bro? Eh Es el Pokémon Escudo André Estoy a punto De terminarlo He terminado ya La liga Pokémon Y demás Y me falta Solo capturar El legendario Has estado Terminando Siempre En el camino Que consideras Correcto Eh Te regalaba Lionel El Charizard No lo recuerdo Me quiere sonar Eh Con todo lo que ha pasado El haber investigado Tanto El fenómeno Dinamás Para el presidente Rose Debe De pensarle En la conciencia A la pobre profesora A ver ¿Qué me dices? A la maestra Se puede capturar Corrective Pokémon Ah que es genial Seguro que algún día Te toparás con algún Pokémon Con el que te venga De perlas Usarla Seguro Ahí está El Charmander Gigamax A ver Pues voy a ir Un momento Saldrá El El Pol Ah no Pol sale cuando entres allá Todos a compartir Somos pocos Muchas gracias André Compañero Pero si la máster Casi siempre Te la da un NPC Y ni siquiera Te la Dan tan avanzada En el juego Eh Perdona Pero Por ejemplo En el primer juego Tienes que pasarte Lo de Lo del Team Rocket Para conseguir La máster En el Rubí Omega También Tienes que pasarte Lo de Los estos Los malos Los alfa ¿Cómo se llamaban tío? No me sale ¿Cuál es la habitación De Leonel? La de las gorras ¿No? ¡Ajá! Contiene un Charmander Hola Milu Aquí te dejo Este Charmander Tan especial Para que lo cuides Como tú sabes Hasta nuestro Próximo combate Espero que Que será el rojo vivo ¡Vamos! Charmandercito Registramos en la Pokédex Tipo fuego No quiero Ponerle mote Estoy buscando Si entras en las casas No busca bien Ah Vale Perdón Ya salgo Ya estoy Perdón Y no me muevo No vaya a ser Que también afecte Bueno Voy a buscar así Y buscará bien Vale Intercambio Cancelo este Sí 5-5 Ey mierda Espera Que no le he puesto Lo del código Sí Y Establecer código Ahí está Quiero continuar Vamos A ver si no se encuentra Compañarín Estaría guay Que no se encontrase A ver que dice En el nombre de Charmander Voy a quitar los datos Marcos Ahí está Te doy Te doy uno cualquiera Te doy este ¿Vale? Muchas gracias a André Gabriel Por ese like Y Alberto También millones de gracias Intercambiar A ver que dice En el nombre de Charmander Es un Diglett con Yubles competitivos Millanos de gracias Compañero Ahí está Muchas gracias Compañero Marcos Marquitos Sí quiero Tal Millanos de gracias Chavalote A ver No sé por qué me decías Lo de Charmander Charmander Mar 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 llamas Cuando le quedan pocos PS Vale Bueno Pues Perfecto André No tengo Nightbot No tengo ningún Bot en Facebook No he encontrado ninguno Pues vamos a Por este ¿No? ¿O qué pasa? Muchas gracias Juan Por ese maravilloso Follow Vamos a Por El Legendary Del Legendary Pokémon ¿Será un Hut Hut? No Es un Rockiddy Yo creo que aquí No puede salir Hut Hut A ver Voy a intentarlo Con Velozbol Como hice Con Zafian Y a la primera Se capturó Así que Tengo esa pequeña esperanza Seguimos por aquí No quiero No quiero un Muna No quiero un Wisin Que ya los tengo Huimos Mierda tío Ha pillado este Muna Alerta 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 Pam 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 Era todo Joder Era todo por la izquierda Si no Recolaban Ah, pues no, pues mira. No quiero otro Wisin, no quiero otro Wisin. Y ahora viene nuestro querido amigo Paul. Ah no, Paul ya está aquí, somos nosotros los que llegamos. Milu, ¿qué haces aquí? Lo mismo digo. Es que... Como... Aquí descansaban Zacian y Zamacenta. Es verdad. ¿Y los pesados? Por cierto, enhorabuena por tu victoria. No me puedo creer que todo... Oye, había unos tíos que eran muy pesados, que tenían el pelo un tanto raro, ¿no? Es ahora. He conseguido algo que todos creíamos imposible, me deja sin palabras. ¿Te puedo pedir una cosa? ¿Te importaría enfrentarte a mí una vez más? Sin problema. Gracias. Venga. Combate contra mí. ¿Estás listo? Claro. En guardia. Tum, tum, tum. Hace el mismo gesto que su... que su hermano. Tum, 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 tum. Vale. Eh... No. Vamos a... Sacar a este. Vamos. Súper eficaz. Doble filo. Me va a hacer dañito. Él también se va a hacer daño. Más. El desquite. Yo creo que... Vamos a llegar. No es suficiente. Pues ahí estamos. Vamos. Tío, qué pesado eres. Qué pesado, macho. Y desquite. No le filo. Y desquite. Ahí está Campo eléctrico Ahora mismo no me apetece Tincurchín Pues vamos a sacar a Volp Tum, turum Tum, turum, tum, tum Tum, turum, tum Tum, turutum Uya nociva Dago de excavar Uya nociva Turtonator Bueno, la verdad es que Estaría guay conseguir un turtonator Turtonator aquí Y ahora Vale, Snorlax Vamos a sacar Sería guay Corviknight con desquite Lo voy a sacar a este Para hacerme tóxico Me parece de lo más interesante Hacerle un tóxico a este hombrecillo A este querido Snorlax Tururum, tururum Tururum Envenenado Envenenado Gravemente Perfecto Bueno Cosas que pasan Corviknight es que está dañao Y no sé si resistiría Vamos a hacerle Esto Porque es que si no No va a haber quien lo gane Turum, turum, tururum Voy a hacer vuelo A ver si Me va a hacer lo mismo Machada Nada Le vamos dañando Entre el veneno Y los vuelos Pero no No va a ser suficiente Una machada me mata Yo creo Ah, pues no Le baja la velocidad Me voy a hacerle otro vuelo Entre los venenos Y el golpe Morre Machada Corviknight evitado Uh ¿Y qué hace mi este? ¿Muere? Saca otro Pokémon Rillabum 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 Quinte león No quiero cambiar Le dañamos Que me mate O bueno Entre uno y otro Disparo certero Aún encima es más rápido Evitamos el ataque Así que mira Vuelito Le dañamos Y ahora sacamos a Rillabum Rillabum Materia de asalto Disparo certero En todo El cacholo Hatshot Materia de asalto Hatshot Otra vez Joder No es muy eficaz Pero me ha hecho Bastante daño CENTY Centric cort También sube de nivel Corviknight Pues vamos a sacar a Sé que Sé Pero bueno Espero ser más rápido Y poder hacerle un látigo Corviknight Creo que aquí me va a molestar un poquito. Si soy más rápido, tengo posibilidades. Pero si no, estoy muerto. Me va a hacer un picotaladro a la voz de ya. Sí, el látigo igno. Sí, 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 no colmigo. Vale, un picotaladro me mata o me deja como muy, muy poco. ¿Cara susto? Vale, pues está muerto. ¡Pájaro osado! Eso sí que me puede matar. Y lo que no entiendo es por qué ahora es más rápido él. Pero como... ¡Cremorant! No me acuerdo que Pokémon no es éste. Vamos a... Bueno, lo voy a sacrificar. ¿Qué más me da? Ya estamos terminando. Ah, vale, ya me acuerdo que Pokémon no es. Voy a hacerle un triturado y que me mate. Pico taladro. Cago en amar. Es más rápido. Lago en chispa y voy a tomar vientos. Chispita. Chispa, chispa, chispa. Ahora la cuestión es... ¿Qué juego jugar después? Todavía no eres más fuerte que yo, amiguinho. Eh... Sin el imbatible, león al puto contigo. Era imposible que yo te venciese. ¿Vosotros dos ya estáis liándola otra vez? Jejeje Hola Sonia Mil venhorabuena por tu nuevo y flamante Título de campeón Todavía no me lo creo Pues créetelo porque Ahora todo el mundo te va a felicitar ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar ayudando a la profesora? Verás Paul, ya no soy ayudante Ahora soy yo la profesora Ahora soy un profesor ¿Y por qué abres la boca así tío? ¿Qué? En parte ha sido Gracias a vosotros dos Si no hubiese sido por el viaje que hicimos Los tres juntos no habría averiguado Todo lo que sé Ahora acerca de la historia de Galax También gracias a este viaje Tengo un aprecio incluso mayor Por los Pokémon Así que os he traído una cosita Nada más y nada menos Que mi libro Encima firmado, cuidadlo bien Que aún encima he escrito un libro La tipiñesta Publicación de la profesora Trata de forma amena Los recientes descubrimientos Sobre la leyenda Vale Pues que sepas que ya lo tengo Lo compré el día que salió No veas la cola que había No me digas muchas gracias Luego te lo firmo entonces Mi abuela me ha dado su aprobación Y ha publicado mi primer libro Pero esto es solo el principio de mi nueva vida como profesora Habéis llegado tan lejos los dos Os admiro muchísimo Por cierto chicos ¿Qué hacéis aquí? Esto pues Imaginante Imagino que habéis venido a devolver la espada Osidada y el escudo osidado No pretendréis que daroslo para siempre Ah es verdad No me digas que se te había olvidado No creo que Zacian y Zamacenta le sentasen muy bien Tal vez eso Por eso sentiste que te llamaba el bosque de nuevo ¿No Minu? Sí Había que era antes Pero Vos te has dado un poco más de la cuenta Pero aquí tenéis vuestras preciadas reliquias Bien colocaditas No como estaban En fin Vosotros nos vemos en casa Minu Sí ¿Qué vas a hacer tú Sonia? Creo que voy a quedarme un rato más en el bosque Aún quiero investigar un par de cosas Eh Buscanodos Estás reaccionando Ah Son ahora Tío Yo pensé que Los pesados estos Era más Era antes Vaya 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 peinados Tío El del escudo Bueno Tal Pero el otro Ah Historia de Galar La misma Sí ¿Acaso habéis comprado mi libro? En efecto Nos hemos leído De principio a fin Se aparece En donde La espada Del héroe De Zelda Es un espantoso libro Perdón Jamás escribiría mentiras Pero de qué vais Hay que ser maleducados Me llamo Tizonio Y Darro Por vuestras venas Corre la sangre De la familia real De Galar Somos famosos En toda la región No te más conocen Y Dios Ya estuda Muchas gracias Compañero ¿De dónde habéis salido Exactamente? Vaya Vaya Pero Que ven mis ojos No son Estas la espada Y el escudo De la leyenda Pero tan sucios Y mugrientos No pueden ser Los auténticos Me da repeluz Solo de imaginar Tocarlos Con mis bellas manos Me encanta Que les hagan La musiquita A ellos También De que Les dan algo Que acaban de coger Algo Me hace Muchísima gracia Venga De que esta basura No nos pertenece Pero eso Eso es imposible Son muy importantes Para Zacian y Zemacenta Debo desvelos Ahora mismo Uy 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 Que pertinente Es la plebe Que pesado Os voy a ir Pasándolo un poquito Porque es que esto Pensaba en ser a doble Eso que significa El gran Dargo De conceder El honor De su proponente Es verdad Tío Y aún encima Creo que los Pokémon No estaban curados Sirfetch Quiero recordar Que no tengo Los Pokémon curados Efectivamente Vamos a Revivir a Espera A Corbinate Bueno Vamos a curar A Corbinate Puedo decir No revivir Tío Toda la serie Todo el juego Te van curando Los Pokémon Y tal Entre Y esta ahora no Me deja loco Me deja Sumamente Loco Corbinate Vamos a hacerle Vuelo Vamos a hacerle Gastar Un PP Oh mierda Si lo llevas a ver Le hago Picotaladro Vamos Plink Plink Clang Es que Centiscorp A ver Voy a mantener A este Pero Debería Revivir Al otro Porque es que Deskid es bueno Pero Voltio Cruel Me mata No No me mata Se hace daño Y le voy a quitar Mucho daño Entonces Oh Pues no me mato Así que Uno Me mata Voy a Darle Otro Restaurar Todo Con el daño Que se hace Él Yo creo Que va a ser Suficiente Cambio de marcha Joder Macho Si lo se no Le curo Vamos a hacer Otro Desquite Voltio Cruel Lo tengo Que resistir Otra vez Me quita Más Se hace El daño Así que Fallo Mi ataque Vamos a Desquite Pero No Pues este Me viene Me viene Genial Vuelo Soy más rápido Y espero Matarle De una A bocajarro Menos mal Que evitamos El ataque Y a ver Que le Que le falta Por sacar A este Ahí está Luchadores A muerte Estos Eh Bronzo Me voy a sacrificar Creo que va a ser Hora De revivir A centiscord Creo que va a ser Desarme Creo que va a ser Mejor Voy a Sí Voy a revivir A este Y ya está Ahí está Pantalla Pantalla Luz Voy a Voy a tratar De hacerle daño Que me lo mate Pues me lo mata Paranormal No me lo mata Sigue sin matármelo Tantiscord Joder macho Que manía Tío Látigo fuego Látigo Ignea Perdón Ahí está Vale Vale Ganamos Y había que vencerles Un par de veces Ha recuperado Menudo despropósito Debilitar a mis adorables Pokémon De pase Venga No te lo negaré Pero Tomito No ha tenido Tanta suerte Milu Te he fallado Oh Que te quede Carcome Por dentro Joven Ha parecido Que tenías La mente En otro sitio Durante nuestro Encuentro Un momento Hermano ¿No es este chico El que detuvo A Eternatus? Vaya Ahora que lo dices Tienes razón Este de aquí No es más que un Un usurpador De lo que debería Haber sido Nuestra gloria Y según tengo Entendido También se hallaba Presente Cuando el hermoso Mural Que nuestros antepasados Pintaron Con sus propias manos Se vino abajo Menudo canalla Cómo os has destruido El valioso Legado Del que en nuestra cuna Has Se abanagloriado No sé ni leer Ni tale Hoy estoy Fatal A los garabatos Que escondían Las estatuas Decepción Y Zapatenta Además Su derrumbamiento No fue cosa de Milu Minucias Minucias Ha llegado la hora De nuestra retirada La próxima vez Que nos veamos Tendremos A poco más fuertes Y sufrir Una derrota A poxión A poxión Bien dicho Venga Hasta luego Lucas Este muchacho No tiene remedio Mira que salir Detrás de ellos De esa forma Menos mal Que tú sabes Mantener en la compostura Milu Aún no me creo Que Pueblo Haya perdido Contra ese tipo Parecía estar Algo distraído Quizá Ha sido por eso Me pregunto Si estará Un poco de bajón Por haberse quedado Sin una meta Ahora que tú Te has convertido En un nuevo campeón Bueno ¿Qué te parece Que vayamos Al laboratorio Pokémon De Pueblo Par Para hablarlo Tranquilos Claro ¿Quieres ligar conmigo O que Sonia? Vale Perfecto Vamos por aquí Por allá Vale Me iba a poner Como a capturar Pero lo he pensado Mejor Vamos a curarnos Vamos a curarnos Vamos a curarnos Ahí está ¿Con qué te puedo ayudar? No Con las cajas del precio No Con lotería Quiero la lotería A ver si me ha tocado algo Sí Me ha tocado Enhorabuena Guardepua Leche mumu Pues mira Al curar Yo me conformo Con la leche mumu Dijo el laboratorio ¿No? Y el laboratorio Era esto Ah Esta era La loca La loca Infiltrada Ayudante A ver si no estáis Sola Tenemos aquí Todas las estrellas Deseos Que consiguió Reunir el presidente Pero si muchas Salieron de Ternar Tus disparados Enhorabuena Quería enseñarte algo ¿Te acuerdas De Luz Canodos Este aparato Que llevo Que reacciona En lugares De alta concentración De partículas De donde podía haber Dinamax Pues he descubierto Algo muy interesante Resulta que Cuando se puso Como loco En el bosque Fue por Esos Tipos raros De Arja No sé Eso que quiero decir Pues Puede ayudar A encontrarlos De nuevo Claro Tienen que estar cerca Para que el Buscanodos Relacione Así que he hecho Una cosa He colocado Buscanodos Por todo Alar Vamos a activarlos Activados Pues ya estoy En el laboratorio No he entendido No he entendido nada De esto No esperaba Que reaccionasen De esta manera Sobre todo En la zona En el estadio Yuelo Es un lugar Donde Se puede utilizar Energía Dinamax Así que Es una marca Relacione Esa lectura Es extraordinariamente Alta No puede Tratarse De eternatus Porque ya lo Capturaste Como campeón Creo que Esto debe Ir a investigar De que se trata Ay Me está Dejando Tonto Esto Pues ¿Qué hago? Venga Así Y vamos Aquí Por Yuelo No sé Por qué Me iba a casa De la Profesora Magnolia Se me ha ido Por completo Es verdad Estoy de noche Porque no he cambiado Lo de la hora Esta me sigue diciendo Lo mismo Dicen que hay un tesoro Luego tengo que Investigar eso Anda Es el campeón No jodas Amiga Mira Quienes Se dejan aparecer Que me pasten El campeón Justo Que necesitamos Cuanto tiempo O puedes saludar Así de tranquis El nuevo campeón Es un personaje Más grande Que un Pokémon Dinamax Estaba en medio De un combate De exhibición Con Neryo Y un Pokémon Dinamax Se rompió en la cancha Y el resto De su entrenador Los hinchas Ya han salido Echando leches Sarina Todos los espectadores De la grada norte Han terminado De bajar Supongo que habréis Oído El Pokémon Dinamax Sigue fuera De control Venga Bueno Yo perdí El torneo De medallistas Amilu Estaba persiguiendo A esos tíos De rojo y azul Y vi que entraron En el estadio De Olloro Conseguí la pista Y de repente Se armó este Sarao Me puse A ayudar Porque no era plan De pasar del tema Pero lo siento Me he perdido de vista Antes de nada Veríamos ocupándonos De poner bajo control El Pokémon Venga Cuenta conmigo Vamos a la cancha Yo también Echaré un cable Aunque no es culpa El Pokémon Vamos Ta 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 Más bien Os estorbo Suponer Venga Loco Vienes o no Que si Que si Que no Que nunca Te he decidido ZARINO RILLABOOM 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 Bueno, al menos nos saca Gulu Saca Interleon Solo he hecho eso, tío Siendo super eficaz Solo te hago ese daño Golpe mordaza Mola el Movimiento de pierna de él Tío este ¿Cómo no es el otro? Ah, puedo cambiar Pero no voy a cambiar No sé que Pokémon es el... Ah, Peltún Nunca lo había visto Crítico ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo ha salido el sorteo? O lo haces hoy No me acuerdo No sé ni en qué día vivo, tío No sé ni en qué día vivo Apenas que no me dejen capturarla Esa harina Ha usado revivir Pues hoy la verdad estoy un poco cansado Estoy así como un poco de bajón No sé si es el que he comido mucho El tiempo que pasa Alguien esta vez Alguien esta vez ha dado mala espina No sé por qué No se veía su entrenador por ninguna parte Su propio Pokémon apareció de esa venta Se activa Respuesta de la masa muñequera ¿Has notado algo raro? Algo raro Eso quiere decir que Ayer también te ha dado el vídeo O que sí Venga Vamos para allá Muchas gracias No se acabaría de ir sin vosotros Pero... ¿No tenía la tarjeta de este tío? Ven conmigo Sarina Habéis aplacado a ese Pokémon Dinamax Vaya, vaya, vaya Y nada más y nada menos Que con la ayuda del campeón Devolvedme la espada osigada ¿Qué crees tú eso? Salid de ahí ¿Quiénes son nuestros esperpientos? Creía que habíamos evacuado a todo Kiski Las normas del populacho no se han dado No nos antañen La principal ventaja es de ser una celebrita ¡Ay! ¿Qué pelos llevas? Le dice Fueron a hablar de pelos La verdad es que no deberíais hablar mucho de pelos, eh, amigos No es por de vosotros No me fío ni un pelo A pesar de todo el experimento Ha sido un éxito hermanito En efecto, en efecto ¡Venga, loco! ¡Joder! ¡Qué pesadillo! ¡Qué pesadillo! Intentad eternarnos El sumo de deleitas Persiguiendo a nuestros nobles traseros Nobles, no Célebres ¡Besidos vosotros! ¡Tatatá! ¡Que te van a oír hasta en la lola! ¡Jajaja! ¡Venga, venga, venga! ¡Pero! ¡Es que! Tienes razón Nabuti Ahora a ver si te calmas un poco Para que podamos pensar la jugada Eso es Bokkata Bokkata se han dejado bastante claros Que han obligado a dinamacizar a ese jugador Encima piensa hacerlo más veces Tenemos que ponerle los pies Turun, turun, turun Sonia, llámame Ah Por fin te encuentro, Milu Justo cuando pensaba que las partículas del estadio habían vuelto a la normalidad De repente recibo las letras extraordinarias provenientes de la muro y de pistón ¿Qué ha pasado aquí? Contarle 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 los cosas Sí, 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 sí Toda aquella obra de aquellos dos Patatín, patatán ¿Qué hacéis aquí? Especialmente tú, Narion ¿No deberías estar en Pueblo Grampón? Nah, no soy líder de generación Se puede ir de donde me dé la gana Dices que hay otros Pokémon dinamacliándola Tatatá Roxy está en peligro No te preocupes si está normal El estadio de Amura y de pistón Ah, no puedo quedarme de brazos cruzados viendo como estos dos tipos obligan a Pokémon a esto Venga, vamos para allá Que pesados Arreando a los otros estadios Voy a curar A ver No, no hace falta ir a curar Aquí está Ahí estamos Pero si se lo acompañan a Neryo y Paul Naboru, Naboru, Naboru Por eso he venido, menos mal que los enemigos están fuertes que ibas a pasar canutas para enfrentarme a él de solo Vosotros me echáis una mano, mis esperanzas revivan, ¿a qué esperamos? ¿Qué va a ser ahora? No, ni lo he pensado, tío Torko Voy a hacer un ida y vuelta y cambio de Pokémon ¡Espératito! ¡É » ¡Ne le pasa! Triturar... Ah, si funciona ese tampoco... No sé, ¿eh? No puedo hacer Dinamax ¿Por qué no puedo hacer Dinamax? No puedo hacer Dinamax ¿Por qué lo hace el otro? Ahora, ¿no? Anda que manda huevos No puedo hacer Dinamax No puedo hacer Dinamax No puedo hacer Dinamax He quitado la sequía, ha empezado a llover, así que genial, ya el siguiente ya le hace más daño. Oh, terremoto no... Bah, es que da igual que saque, tío, porque lo van a... lo matamos en la siguiente. Yared, ¿cómo estás, compañero? Yo, yo, Yared. A ver si chorro, esta vez como está lloviendo, tienes que hacerle más. Vale, genial. Parece que hemos conseguido enfocar el incendio... ta ta ta... Examen si necesitas mi ayuda, tarjeta de liga muy poco común de la Boru... pero no tenía la tarjeta de estos ya. Ya acabas el juego... sí, no lo sé, tío. He conseguido el Minecraft, tengo varios juegos gratis de lo de Epic Games, igual hago el Metro Redux este. A ver, ¿cómo están los Pokémon? Vale, está debilitado, voy a curar. No sé, la verdad es que me gustaría un juego de jugar con alguien. ¿Tú tienes algún juego? A ver, que no sea típico Brawl Stars y... Oh, Clash Royale, ¿cuándo termina el desafío, tío? No recuerdo cuándo termina el desafío. A ver... Pam 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 pam... Tururún... Ah, en dos días. Pues mañana igual termino el desafío, porque no lo he terminado de jugar. La verdad. Turun turun tum... Vale, eh... Teletransporte... A-a-a... aquí. Y entiendo que es de... Ni me he fijado el tipo, tío. Soy un desastre. Turu 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 turun tum... Vamos, Kathy, que yo te ayudo... ¡Para, para, 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 para! Turuu... Yo, compañero, no me has respondido. Venga, vamos a ir a por él y ya está. No sé qué juego, pero ¿no has pensado en roleplay de GTA? Se ve divertido. Ya, pero... A no ser que esté muy barato, lo dudo. Y ahora, pues qué pena no tener al Voltum. Bueno, hago el Dynamax. Intimidación me baja el ataque. ¿Hago el Dynamax de Voltum o de este, tío? Yo creo que voy a hacer el de Voltum. Bueno, no, porque me lo quita el PSAU. No, me voy a cambiar a Voltum, que es super eficaz. Y ya está. Roleplay estaría guay, pero... No estoy yo como para gastar dinero. Maxichorro, ¿a quién? Al obstagún. Se pone a llover. Buah. Disparo certero. Golpe mordaza. Me va a quitar el Dynamax, el otro. Ya no puedo utilizarlo, me lo acaba de decir. Así que, vayamos para esto. Estoy por matar al Linte León. Anda, que hacer el Dynamax de Linte León. Toma, chispazo. Es que claro, cuando llovia ahora, pues mejor. Buah. Vaya mierda de Dynamax, tío. El suyo. No. Hablaba del de Clash Royale. Yo lo jugué esta mañana. Llegué a fase 4. El Max está muy roto, ¿eh? Me tocó y está muy roto. El jugué todo eso con Max. Y porque en dos me tocó... Dos partidas las perdimos porque me tocó... Gente que ni jugó, es inútil. Llamadita, Rinrin, Sonia. Creo que te están llamando a mí luego. En el laboratorio. Está bien, Sonia. Dicen que quieren las Estrellas de Deseo. Tutututututu. Venga, brinado. Esparasidada. Rápido, al laboratorio, Pokémon. Vamos. Turun turun. A ver. Aquí. Joder, macho. Bien, vale. Mena, loca. Ta, 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 ta. Entréganoslo. Tendría la fama. No sé cómo os habéis enterado de qué tenemos aquí. No pienso dejar que caigan en vuestras manos. A ver. Ahora, que hermanito mío. Qué molestia más molestosa de la verdad, hermano. Ja, 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 ja. A ver, hasta la otra. Max, Bea y Genio están rotísimos. Bea, sí. Lo he jugado. Genio no lo he vuelto a jugar. La verdad. Desde que lo subí a 550 no lo he vuelto a jugar. Que nunca se le acaban las balas. Pues me moló más la de... La habilidad de poder... A medida que corres, como... Como Darrell. Que se le ponga la... La ulti. Eso no... Vamos a por ellos. Ay, mierda. Zenutrios. No podemos permitir... Ahora me enfrenta al otro. ¿Qué Pokémon tiene? Ah, doble. Goli se paga, tío. Escaramuza. Tómalo. Toma la escaramuza. Se hace daño a una encima. Paranormal a mí. Lo he esperado. Ya le he matado yo, tranquilo. Al Bronzón. Golpe crítico. Doble filo. Se hace daño a sí mismo. Tijera X. Y ahí ya sacan cuál sacan. Vamos a hacer... Esto. ¿Es insecto? Agua. Tampoco le voy a gritar mucho. Retirada. ¿Qué manía con la retirada? De ese Pokémon, tío. Bishar. Negatuerno. Pa' mí. ¿Es súper eficaz? Ya lo sé. Ojalá que manía con el... Que le asusto, tío. La verdad es que es una mierda... La velocidad. Va, que me lo mate. Y saco a... En... Enchiscord. Pájarosado le mata. Genial. Dejó un brío. Me lo... Ah, no, es al Corviknight. Green Clam. Pues lo voy a hacer ida y vuelta, pero... A ver. Le hago el desarme. Que me lo maten. A ver si puedo dañarles más. No voy a hacer un ida y vuelta. Cambio de marcha. Pues... Si hace lo mismo al Corviknight, le sigo dañando. Cara susto. Que pesado. No, cara susto. Tú sí que me das un susto a mí. Dajo un brío. Al Corviknight. A ver, espera. Esto nada, pero... ¿Y alboroto dañaba a todos? No. Antes de hacer turnos, mantiene las puertas a todos. Rueda doble. Lanza a espada. Pues yo le voy a seguir haciendo esto. No hay que que te diga. Hasta que me lo mates. Que tenga que sacar al Centiskorch. Centiskorch. Estruendo. Vamos a ver qué hace estruendo. Que no me lo sé. Con una potentísima onda sonora. ¿Pero me hace daño a mí o qué? Voy a sacar este. No tengo mucho ataque especial. Pero, por tenerlo... No pierdo nada. El Bizarre no para de hacerse de danza a su espada. A ver cómo nos la lía ahora. Va a ser brutal. Desarme. Pájaro osado. Se va a acabar suicidando, tío. Cabeza hierro. A mí. Vale. Un látigo ignio. Tum, turum. Venga. A dormir. Pesao. ¿Qué va a sacar ahora? Plancha. Plancha. Tum, turum. Tum, turum. No sé qué relación tiene la plancha con... Con el tipo bicho. Pero bueno. Es último Pokémon. No, le queda un otro, tío. Vamos a hacerle... Bueno, es que es agua... Da igual. Es agua... Tal. Golpe bajo. Lo mata. Buah, le tengo que dejar a un... A un PS. Por debajo. A mí. Soy el más lento de todos. Vale. Látigo ignio y hace más vientos. Criticón, ¿eh? Vaya crítico, chaval. Tum, turutum, 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 turutum. Pues tomo ya hemos ganado. ¿Cómo es posible que nuestros... Esquisitamente entrenados Pokémon no hayan perdido? Venga, loco. No habéis unido a fuerzas. ¿Verdad? Venga, venga. Devolviendo la espada de una vez. Esto... Perdonen la interrupción. Ten cuidado con esos dos. Enhorabuena por llevar a cabo con el sito. Tum, ta, ta, ta. Tendrán estrellas de aseo. Eh, distrajeron el tiempo suficiente. Vale. ¿Qué haces? ¿Por qué le dan las estrellas de aseo? Parece que nos ha engañado. Joder, macho. No acordaba de... Recordaba que eran un poco pesados, pero no recordaba que fuese tan así. ¿Por qué has hecho eso? Perdóname, profesora. Sonia, ha sido... Una mentira desde el principio. Era necesario... Para nuestro plan... Ta, ta, ta. Familia real. Galaxi es un recurso. He hecho lo que tenía que hacer. Manda huevos. Esas plantas necesitan mucho cuidado. Sin decir nada. Perdona, parecidas tan decepcionadas. No queremos empeorar las cosas. Ya está superado. Esos tipos se han hecho con un montón de estrés. Se va a saber qué tienen pensado hacer con ellas. Seguro que venga loca. Cinco, por ejemplo. Me alegra afrontar los problemas con mayor madurez, abuela, confianza entre el entrenador y poco menos lo que nos permite exprimir el fenómeno. No, vino más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vayan presentables... Hay que explicar sus acciones. Pero que estarán forzando... ¿Cuál es su fin? Dijeron que era... Antes de ser más grande es la verdadera naturaleza de Quien y Zama. Vamos, vamos, vamos. Miru, mira el mapa, estoy recibiendo las ultimas leonatismas en 4 estadios, venga, vamos. Ay, que pesadilla la gente, macho, ¿puedo teletransportarme desde aquí? Vamos a ir aquí un momento, joder macho, ahí está. Por curiosidad, a ver que tal están. Oh, que pena. Vamos a recoger a Lunala. Aquí, perfecto. No. Vuelvo pronto, tanto que vuelvo ya. A ver. Necesito para la Pokédex la pre-evolución de este. Legal de War también, del Ralts. Eternatus no se puede clonar tampoco, así que, bueno, pues vamos a dejar este. Confirmamos. 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 No. 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 Vosotros otra vez. Vamos a continuar. ¿Creéis que me gustaría derrotarlos? Entrenador de Elite no. El líder es de tipo nada. No digas que habéis venido a auxiliarme Un poco tarde Evidentemente me valgo yo solo Venga Y el otro de gimnasia trae Olivia me engañó Y me manipuló como un títere Ahora yo llevo las riendas de mi vida En serio Bueno muchachos, puede acertar hasta Las respuestas de mi prueba Pero eso no te da derecho a perder la compostura Y vosotros Os diré que habéis todo apaciguado El solo, venga Venga, besa No aceptaron el De acuerdo Joder macho No me apetecías tú No me apetecías luchar contra ti, tío Qué pesado Pesado Me hace intimidación No me lo ha dado un huevo Soy tonto Le pudo haber hecho idea y vuelta Es que Ni lo he pensado, tío Ni lo he pensado Ni se me ha pasado por la cabeza De hacerle la liga y vuelta Estoy apaposteado hoy Para terminar de jugarlo Tanto falso Para Antonia Me va a tocar la moral Qué pesaditos, tío Me baja la defensa especial No, tío Restaura todo No Qué torturita De todo Que me lo maten Me da igual Tenía de haberle hecho Ida y vuelta No podría haberse Haberse utilizado Un llanto falso Otra vez Quiero comprobar Si me hace daño A mí mismo Vale Pues no me hace daño A mí mismo Vamos a sacar A Osta A un Seis más rápidos Así que me da igual Sacrifico a este Me da exactamente igual Pero se es más rápido Veneno X Brillo mágico también Y Pullita Pullita nociva Así que corte No tío No me lo mates Uff Vale Espero ser más No sé qué le he respondido Me hacenle un tóxico Soy más rápido Guay Haz un danza espada O algo así Tío Súbete el ataque Déjame a mí en paz Psíquico Me lo mata Tum 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 Llama embrujada Qué pesadilla, tío Ahí subimos, Tentiscorch también 10.000 pokédólares, es que tenemos dinero para dar y tomar Muchas gracias, al fin puedo aceptarte como campeón Pues ya te había ganado, tío, cuando no tenía que haber luchado contra ti Habéis hecho ganas del despliegue de rosa comparable al dioleta No entiendo esto, no entiendo por qué me dan estas tarjetas ahora Es que es muy bueno, ¿te parece bueno a ti, el campeón? Eh, venga, vamos para allá Ya se han podido tantísimos Pokémon con estrellas de aseo Venga, loco Otra cosa que he hecho de menos Por ejemplo, cuando ibas con una bici en el X, el Y o Rubí Omega, creo que eran Podías, eh, necesitabas utilizar dos bicicletas ¿Sabes? La de sprint y la de carreras y otra más, tío ¿Sabes? No sé, me parece sospechoso que hayan quitado eso Le quita Intringulis aquí Vale, ¿necesitas el potencial de darle al Turbo? Pues le das a eso, tío Pero... Son cosas que faltan en este juego ¿Sabes? Esa zona Safari en la que necesitas el Turbo para subir Necesitas una bici y te tiras de los pelos porque te toca volver para atrás No sé, son cosas muy raras No sé, son cosas muy raras Darumaka Mel, amiga mía Que no, acabamos de llegar Que no te enteras Hemos venido a echar de un cable Uy, pero si sois vosotros Estaba tan ajustada Que no me he dado cuenta Y vamos para allá Va a ser banco mío ¿Estáis listos? Vamos a la gacha Uy Ah, estoy yo solo No sabía yo que me quedaba solo contra esto Vamos a hacerle el... Oh, es más rápido que yo, tío Es que este Pokémon es un poco lento Agua en la mar Muerto de una Genial Sol pega fuerte Me recupero Genial con la concha que has caído Turun, tururun Hacéis todos bien Guapo con un soportado Que nos hiciera papilla Pero lo que me estás contando Si lo hice yo solo No esperaba menos de ti, Milu Se parte el culo esta Le va a doler la barriga De tantos abdominales De la rixa Banquitronco Suelo tan pitopeado Callanario Vale, voy a asegurarme Los Pokémon No os preocupéis Toma mi tarjeta No entiendo por qué nos dan Las tarjetas ahora No lo entiendo No lo entiendo por qué nos dan No lo entiendo por qué nos dan No lo entiendo por qué nos dan Están en todos lados Pueblo heladera ¿De qué tipo era este? Era fantasma ¿No? Pues voy a poner a Pustaboom Antes tenía calor Ahora me está entrando demasiado frío Por la ventanita, tío Tarlis Muchas gracias Vamos a cerrar esto Turun turun ¿Habéis venido a ayudarme? Sí Alistar Gracias por compartirlo también Compañero Compañero Eso me tranquiliza Muy bien, así me gusta Compañero Que te tranquilices Nunca me había fijado que se le abre la barriga Claro, tiene los ojos y una boca ahí el Duxnar Nunca me había fijado No No, 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 no Dinamax Eso es Estoy yo solo contra él Muchas gracias a los que estéis aquí Sé que no sois muchos Pero os agradece Se agradece Muchísimo Maxi helada ¿Qué haces usando Maxi helada? Tú, Duxnar Venga, uno menos y nos queda el último ya Venga, uno menos y nos queda el último ya Ya me encargo del resto Ya me encargo del resto Vale A ver, chachara de estos Situación bajo control Que no decaiga Venga Me toca el tipo dragón Me toca el tipo dragón Vamos a hacerle Carantoñas Creo que no me quedan más Tum, 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 Tum ¡Ey! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se me ha ido... Se me ha ido la pinza No quiero ir a... ¿Qué tenemos por aquí? No, venga ¡Eh! No te tengo a ti Voy a capturarte Voy a capturarte Ya que está aquí ¡Cópera ya! ¡Cóperaja! ¡Cóperaja! Eh... Velozbol Vamos a intentarlo No pierdo nada ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Acerito! ¡Acerito para los barcos! ¡Eh! ¡Que me paso de largo! ¡Venga! ¡Venga! No tengo que curar, ¿no? Porque... No A ver... Voy a hablar con este primero Llegáis justo a tiempo Venga... Venga... Vamos, estrellas deseo para fines chungos Al menos este de aquí debería ser más fácil ¿A que si? Milu, déjalo en mis manos Vale Eh... Lo digo por tinerio En la semifinal del torneo Me pusiste contra las cuerdas A ver si te luces de nuevo Y aplacas a alguno de los promocionados Eh... Lo que tú digas Si nos separamos gente Creo que cundirá Cada uno a su rollo Venga Pues... Creo que este es el último gimnasio en el que aparecen Nos toca bajar al sótano de esto Y... Uff... Haxorus, tío Haxorus Y... Creo que no me queda más Vencerles otra vez más a los tíos pesados Y creo que no me queda... Más Max y Estela Venga Haxorus Ay... Por dios No me queda más A ver si No me queda más No. A ver que no me queda más No me queda más ¿Cuánto le he quitado? ¿Cuánto le he quitado? A ver si estela... No, no, no... Ah, que no le he atagado yo No, no he atagado yo No me ha atagado él Le quitamos la mitad de la vida No me queda más ¿Tú qué dices que jugué este juego? Nox y Temblor... me mata tío. Debería matarle, ¿no? Le he quitado la mitad de la vida. No, tío, no le mato. Pues me mata él. Empujado. Bueno, no debería costar la noche. Tengo en mente... no tengo nada super eficaz, así que vamos a sacar al Corbinite. A ver, juegos en mente tengo el Metro Redux. De Switch, lo único que se me ocurre que me pueda apetecer ahora un poquito es terminar el Einoire. Vamos a hacerle el vuelo, que es más potente. O jugar algún día, yo que tengo el Metro Redux, tengo Minecraft. ¿Qué más? De Epic Games, de todos los gratuitos que sacaron los tengo todos. Pero sobre todo las opciones yo creo que son el Metro Redux, Minecraft o el Einoire. Y luego, bueno, algún día suelto puede que meta por medio... pero Minecraft yo creo que con algún mod, algo así interesante. Algún día de Clash Royale, algún día de esto. No sé. Siempre que necesitéis mi ayuda Minun ha recibido mi tarjeta. Vale. Las estrellas de Macabélicos, seguro que ya os habéis puesto en el tema. Venga, abajo del estadio. Está la Sonia, ya ahí estaba en el ascensor. Así que... vamos a hablar con ella. Venga, eso es de rojo y azul. Ring, ring. Pero si te estoy viendo, Sonia. Me encanta esto. En confundible incluso a través del teléfono. Quizás Metro, pero no has pensado jugar algún juego retro de 64 con emulador. No lo había pensado, la verdad. No te voy a engañar. Ahí está Sonia, hasta luego. Es que los emuladores petan mucho el ordenador. Y tengo un buen ordenador, pero tampoco es para forzar. Streaming, emulador y tal. Ya el Metro ya me... me va... me va a petar un poquito. No sé si voy a poder hacer streaming en las dos plataformas. Es lo único. Tum, 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 tum. Ahí está. Vale. Tum, 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 tum. Y tengo que ver si alguno de los mandos... ¡Oh! También tengo el Google estadía que lo tengo gratis este mes también. Tengo que ver qué juegos hay de Google estadía. Google estadía... ¿Había algún juego que otro lo gratuito que... que puede ser interesante? En verdad... Tengo que ver si el mando conectado por USB... puedo usarlo con... con el ordenador, con cualquier cosa, tío. Ahora hay que ir con cuidado. Puedo hacer tiempo. Tum, 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 tum. A ver. Sé que ahora me enfrento a estos... Vaya, vaya. Qué pesado el largo. Y nada más, estadio, campeón, ni más, y nada más. Entonces, entre de enhorabuena por la proeza. Toda innovación. Google estadía hay bastantes. De play y todo. Quisiera probarlo. Sí, tengo que ver. A ver. Vamos a ver un momento Google estadía. ¡Oh! Ah, no, lo tengo aquí. Pensé que lo había borrado. Eh... Llegaron a Falsa Leyenda, Desemás que de la Grazación y Zamacenta, Pandas de Ilusos... ¿Qué sois? A ver, tienda. De los gratuitos, eh. Mira, está el Monopoly a 10 euros. Vale. Eh... Quiero de los gratuitos. ¡Uh! Zombie Arm 4. De Touring Test. Destin Heist. Destin Heist. Destin Heist. A ver, vamos a ver todos estos gratis. El Puggy, pero bueno, el Puggy nada. Ah, tampoco hay tantos gratuitos. Pensé que había más gratuitos. Estin Heist. No me ha llamado mucho. El Puggy creo que para el de móvil lo han cambiado... bastante. Creo, eh. De Touring Test. Esto que es rollo un... Futurista. Ah, vale. Ya sé cuál es. Turun... Eh... Los de vosotros sois descendientes de la familia real de Bansario, por supuesto, desde siempre y para siempre. Zombie Arm 4. Han hecho una actualización también en el Guerra Mundial Zeta que tengo. que me apareció. A ver. Precio. Ya está antaño. Turun, 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 turun. No sé. No hay ninguno así el Guild. Dicen que está bastante bien. October Plus. Bah. Nada del otro mundo. Dark Knight Genesis. Down Clancy. Esto lo voy pasando. No lo voy a permitir. Creo que hay que jugar el metro, eh. Siempre y cuando nos matamos en duelo y logréis salir gritariosos. Aquí sigue sin haber ningún objeto. Guerra Mundial Zeta es bueno. Deberías probar la actualización. La actualización... Me salto o... Bueno, es que llevaba mucho Sinobris Repi Games hace dos días o así. Pues me bajaré... Bueno, ya lo tengo actualizado. Puedo probarlo. Oh, mierda. ¿Y quién tengo de primeras? Tengo a Voltum. No eres de lo mejor, pero me sirves. Carantoña. ¿Qué tiene de nuevo...? Eh... Joder, esqueleto en la defensa que tengo. Me lo mata. ¿Qué tiene de nuevo la actualización? Ni lo vi. Es un juego que me gustó mucho. La verdad. El Guerra Mundial Zeta. Pico de taladro y ya está. Pico de taladro y ya está. Eh... Y podéis utilizar el código MILUGAMES en la tienda de Epic Games. No sé si me lo han desactivado por nadie usarlo, pero... Ahí lo tengo activo. Ridículo, sí. No sé. No sé si. Látigo Igneo. Falla. Látigo Igneo. ¿Tú, Joe, a qué juegas? Aparte de juegos de móvil. Látigo ígneo. ¡Ay, no le mato, tío! Me ha intentado como matarlo. Nos curamos ahí un poquito. Vale, tío Guruel, si no se mata a sí mismo, me mato yo. Me lo mata, ¿no? Me lo va a matar para fastidiar aquí un poquito. ¡Pues mira qué suerte he tenido! ¿Cuántos más le quedan? Otros dos, ¿no? Eran el Falking... FALINX, perdón. FALINX. Ahí está. Cambiar de Pokémon. Corby Knight, hazle un vuelo y mandalo a dormir. Pues en el PS4 me pasé Spiderman de Marvel. Sí, eso lo vi en YouTube. Estaba pasando el Horizon. Ahora mismo no caigo. Me suena mucho el nombre, pero... Muy buenos gráficos y todos. Editorial Crash Team Racing. Sí, es como Mario Kart, pero de Crash Bandicoot. No sé si con emulador se puede jugar con otra gente, tío. Por internet. Por ejemplo, el emulador de Mario Kart. ¿Se puede jugar con gente que ve consola de Mario Kart? ¿Curiosidad? No lo sé, ¿eh? El Crash Team Racing también lo hay para Nintendo Switch, si no recuerdo mal. Pero creo que... Creo que no se puede jugar entre las dos consolas, porque Sony siempre capa eso mucho. Una derrota ruin donde las haya. Ya podemos pasar. Venga todos arriba. ¡Zaa! Espero que sea de Zamacenta, no de Zacian. Os imagináis que en el escudo me sale de... Zacian, en vez de Zamacenta. Sería brutal, ¿eh? Pokémon sin curar. Vamos a curarlos. Revivir máximo. Usamos. No sé si sirve para algo, pero... Yo lo gasto todo. Vamos. Y vamos. Me dejan... Se suben y me dejan solo, tío. El ruido de Pokémon. Lo logré, hermanito mío. Ha venido, ha traído la espada si daba. Me encanta el ruido de Dragon Ball, tío. ¡Zaa! ¡Zaa! No es que Zacian le está sufriendo. Es culpa mía por no impartir que le quitaran la espada si daba. Muestra tu verdadero rostro, saca a relucir tu aspecto a falsos reyes. ¡Zaa! ¡Zaa! No, hermano mío. ¡No! Encáminate hacia la ciudad y simbra la destrucción a tu paso. ¡Zaa! Está intentando reprimirse desesperadamente, pero no logra contenerse. ¡Zaa! No le daría la misma medicina que a los otros Pokémon, pero ni idea de si funcionara contra un Pokémon legendario, fuera de sus casillas. Hombre. No sé si se puede, pero hay que buscar en Google, quizás sí. Yo creo que no se puede jugar entre ambas consolas porque son servidores diferentes. Ya, ya me imagino. Aparte tampoco sé cómo sería la manera de conectar esos dos. ¿Por qué Zacian? ¿No debería ser Zamazenta? ¿Nivel 70? ¡Wow! ¡Wow, my friend! Vamos a hacerle chispazo. Chispa, ya sé que es chispa. Lanza espada. A ver si me mata este. No puedo lanzarle, ya os decía yo. Digo, puedo intentarlo, pero... Cuando me mata este me pasa el Corby Knight. Y si no, pues... Un Veneno X de Ostagun y ya está. Paralizado. No puede moverse. Perfecto. A ver. Vamos a triturar con la potencia que se ha subido. Brutal. Lo bueno es que está paralizado. La pena es que no puedo capturarlo. Venga, ahora da cero. Y listo. Y listo. Y listo. Tu madre. No voy a poder, ¿verdad? No voy a poder contra él. ¿Lo estás diciendo en serio? ¿Espada Santa? No voy a poder contra él. Se ha subido tanto eso. Me tenía que haber envenenado, tío. Me tenía que haber cambiado. Y me he envenenado. Hubiese sido lo que tenía que haber hecho. Oh, tenía que haber hecho el descanso. Bueno. No, mejor no. Vale. Fua. Pues sí que he podido, al final, ¿eh? Zaa. ¿Estás bien? Puedo el ten cuidado. Zama-Zenta. Zenta. Zama-Zenta. Zaa. Zafián. Gracias por salvarme. El pellejo. Zama-Zenta. Parece que sí. Y sin poder controlar toda la energía. Me ha perseguido a Zafián. Cógete la espadita. Si no te ha quedado claro, esto le pertenece a Zafián, no a ti. Devuélvela ya. Ay. Ay. Va. Podrían haber hecho el gesto, aunque sea de agacharse a por ella, ¿no? Zenta. Te lo robo, no le hagas daño a mi hermano. Zama-Zenta. Estaba cantando que nuestro campeón sabría poner orden. ¿Quién juraría que el Pokémon S te está esperando? Tendré que curar. No voy a ser... Arriesgado de... Por vida. Y no solo eso. Vamos a... Joder, macho. Vamos a guardar. Que no se me puede ir. Ahí está. No. Restaurar todo. Turum, turum. Vale. Guardamos, por lo que pueda pasar. Vamos para allá. Zama-Zenta, te observa con serenidad. ¿Quieres utilizar para capturarlo? Sí. Zama-Zenta. Zama-Zenta. Voltum. Me das igual. Escudo recio. Se sube la defensa. Y Velozbol. Y Velozbol. Me la juego. Como hice con Zacian. Una. Dos. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cono fácil que me fuela otra vez. Pues voy a intentar... Paralizarlo. Chispa. No se me paraliza Que rabia, chaval Sacar otro Pokémon No creo que lo mate Tengo mucho menos nivel que él O son ocho niveles Tenía que haber enseñado a alguien un bostezo Embate supremo Super eficaz pero es una mierda el desquite, tío A mí que no me tomen un pelo ¿Titurar ahora? ¿Me lo mata? No, no, claro que no Pico taladro Me lo mata Corviknight debilitado Quiero hacerle algo que no le quite mucha vida, tío Voy a sacar este y voy a hacer estruendos No creo que... No tiene mucho ataque tampoco Estruendo Buah, chaval Me fulmina este Vamos, no es muy eficaz Estruendo Suficiente Es que si no le tiro la Master Y me... Me quito de charradas ¿Dónde están las... Ultra bolas? Ultra bol Es lo típico ¿Ahora para qué uso la Master si no la gasto para este? Va, pues voy a usar la Master y ya está No sé para qué he luchado Soy tonto Voy a usar la Master bola Porque no tengo ninguno que capturar Si no, con ella No sé para qué he jugado Vale, pues Master bola Que para eso está, ¿no? Ahí está Registrado en Napokedex De tipo lucha Pero con el... Escudo coge tipo acero, creo que es Increíble Un verdadero rey Ha reconocido tu valía Un combate sublime Y aún encima lo he capturado Eh... Ha sido establecer quienes éramos los reyes Nos sentimos avergonzados De nuestras acciones Anda, vete por ahí Mi hermanito y yo Debemos pagar por nuestros crímenes Llevamos a un lugar pertinente Eh... Si es verdad, arrepentidos Deja de esa tenditud Tantal Venga En fin, Milu Creo Que ya pillo porque te has convertido en campeón Espero que No ver tu Jeta Durante un tiempo, eh Parece que te... Solo te acuerdas de mí Cuando necesitas Que te saque de algún marro Tarjeta también de este No me interesan tus tarjetas, tío Ya no eres líder Muy mal Le he aprendido Con segunda Le deseo buena suerte En la investigación Parece que se han ido Me pregunto Que tal está la sesión Rin, rin Es Paul Te llamo porque justo Calma, tranquilo Eso es Za Se ha ido Está aquí sesión ¿Dónde estás? En el Oniria Intentando calmar la sesión Bueno Me vendría bien tu ayuda Puedes venir Te espero en el interior del bosque Siempre está Hasta arriba Zenta Estaba preocupado por su compañero Ayudar Lo capturaba a Paul Yo creo que ni me tenía que Enfrentar a él Creo recordar Voy a sacar a este Por Zamazenta Vamos a ver si lo puedo Utilizar En este combate Movemos Vamos al mapa Yo creo que podré irme Desde aquí Vale Voy aquí Me puedo curar en mi casa Creo recordar Hablando con la mamá Me puedo curar La mamá Ayúdame Descansad Ahora se me gusta Vamos para allá Aquí está Sonia Sí Joder Qué suerte esto Tío Venga Tranquilo Ya pasó Cian Venga Tú puedes Eres uno de los héroes Que salvaron Galar Estoy seguro De que no necesitas Mi ayuda Para controlarte Zafián Ya está Estás más tranquilo Sabía que tú Solo podrías Madre mía Pareces agotado Por fin Habéis llegado Llevo todo este tiempo Intentando tranquilizar a Zafián Cómo es que Se te ocurre Intentar lidiar tú Solo con Un héroe legendario Uff Me ha gustado Hacerle ganar No sé ni a qué le he dado ¿En serio? Que Creo que está diciendo Que Yo soy Dijeno que Compartirá mi Pokémon No me lo puedo creer Venga Voy a intentarlo Pero si no tienes Ni una Pokéball En la mano Una Pokéball El tío No tengo palabras Vosotros Estoy haciendo la idea Quiero pedírtelo Espero que No te van a intimidar Pero te pido combate Contra mí Una vez más Hijo de macho Aquí y ahora Que pesado Tío Pokémon Tengo este De primero El otro Me venía bien Contra el Snorlax En verdad Me venía bien El El tóxico Me da igual Voy con esto Sí Estoy listo En guardia Vamos para allá Es que ya le han subido A 69 ¿Sabes? Así Por la Por la jeta El nivel Info Pokémon Soy lucha A 0 ¿Ves? Con el escudo Eso es lo que Me interesaba Vale Voy a hacer Es que el desquite Me venía bien Pero va No tío Embate Supremo Un golpe crítico Me sacará Aquí a nada Corby Knight Snorlax Snorlax Vamos a seguir Es que me venía bien Vamos a hacer Otro Otro De estos Mitad De vida Machada Embate Supremo Y ahí está De todas ¿Por qué se acabó este tío? Tenía que ser Corbinate. Se me ha ido por completo, se me ha ido. Si este es agua. No, este es bicho eléctrico. Va, da igual. Ya bajamos la defensa, así que guay. Hidrovietes, pues me sonaba a mí algo de agua. Que me lo maten, me da igual. Al bajarle la defensa, pues... Hemos conseguido eso. Matarlo. ¿Qué Pokémon va a sacar? Quinto León. Corbinate. Cambiamos de Pokémon, Voltum, y hacemos una chispita. Tururún, tururún, tururún. Y también puede servir para algo. Nerviosísimo. Chispa. Super eficaz, golpe crítico. Pico de aladro. Crítico. Ahí está. Pinte León. Que yo creo que lo voy a mantener. Y Zamagenta, supongo que... Zazian será su último. Pero me lo estoy pasando muy bien. Claro que sí. Pásatelo muy bien. Nivel 70 ya, ¿eh? Así como que no quiere la cosa. Claro que celebre el Día de la Madre. Le regalé a mi querida señora unos Airpods. Joder. No fuimos por ahí, pero... Pero le regalé un detallito. Yo me cojo unos de 20 euros. De 30 euros. Y allá unos de... De gente y pico. Radio hielo. ¿Qué me estás contando? ¿Qué haces tú con radio hielo? 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 Ahí está. cambiamos y que le meto vamos a meter a este y le damos ahí un desquite no sé qué le he dado a ver, necesito un segundo se sube se sube el ataque ah, con la espada ¿esto qué es? Hada cero me cago en amar no me he dado cuenta bueno pues a cero Hada cero me lo mata tiene un ataque eléctrico pues lógico a ver necesito encontrar una contraseña tío tengo a este pensé que me lo había matado ya suele pasar ahí es cuando uno se da cuenta de las cosas que han cambiado pero bueno yo solo le compraré un almuerzo a mi mamá porque acá tampoco es bueno salir ya volteo a cruel me lo mata igualmente joder macho voy a hacerle a ver si golpe cabeza que nada que me va a tocar utilizar al... alza macenta me va a matar a todos tiene todo este pavo tiene todo este pavo para curar para curar creo yo pero bueno se ha ido dañando un poquito él con el ataque volteo por cruel ¿qué dices? ¿qué dices? bueno no me lo puedo creer que pesadilla tengo que ganarle si o si que pesado macho que pesado macho desquite desquite joder macho si es que me estaba dando igual tío lo que no contaba es con que me pasase esto pico taladro y ya está joder restaurar todo bueno pues menos mal que he hecho pico taladro ¿qué quieres que te diga? me saca a nivel eh doble filo o sea hace daño a él y aún encima le hago yo más daño vale ¿dónde tendrá este? ¡ay! un excavar y que te den ganda bueno bueno creo que no lo mato de una creo que necesito dos hidroariete fuera excavamos ¿ves? necesito dos hidroariete hidroariete se recupera tío es que me cago en todo lo cagable hidroariete ¿qué pasa, Rudon? excavar hidroariete falla excavamos y le matamos vale todo bien pues me alegro compañero ya tiempo que no todavía Snorlax pues vamos a cambiar eh claro que he quitado al Torsifitri que buena bueno pude haber sacado a Zamazenta en verdad pensaba que me había quedado atrás sigo jugando a Brawl compañero un día de estos igual el juego que está aquí también Jared que también lo jugaba machada se baja la velocidad no vi todavía no he visto ni el vídeo viene algo del pase o no sé qué rollos eh pero no vi ni el vídeo de Alvaro ni de Wizard esos son los que sigo yo la verdad que hay de nuevo en la actualización para qué sirve la la esta le hago una chispa voy a hacer chispa ah no que es más rápido que yo eh que va a traer el pase de batalla ese 170 gemas cuesta el pase bueno al menos cuesta gemas que puedes conseguir gratuitas alguno puedes coger pero te regalan algún me imagino alguna skin te regalarán de los personajes wow disparo certero me mata que pena tío pero puedes conseguir algún personaje que si no no lo tendrás esta pasada deberías verlo de cualquiera o el de Spuke porque el de Spuke no sé yo muy de ese tío me pone un poco nervioso una manera que tiene de explicarse es buen tío me cae bien pero el rayo hielo de esto tío lo aguanto pero no lo aguanto ahora porque antes lo aguante crítico vete a tomar por culo tío nuevo personaje cromático que significa eso de nuevo personaje cromático se llama cromático el el personaje o que espero que no me mates un disparo certero es como decir personaje ah legendario y te dan skins y te dan el nuevo brawler ah rareza nueva vale ok y no lo puedes tío en serio aún me queda este soy débil pero espero que un látigo ignio poder hacerle como me haga un picotaladro me mata pero quería guardar este contra a ver super eficaz contonea me sube el ataque y me confunde su madre golpeale 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 meta la mierda tío crítico encima le queda otro más aparte de de Zacian ¿no? ¿no? va a haber misiones no a ver Zacian la espada le sube tan va vete a la mierda me mata me mata tío pues solo me queda Zamazenta y ya antes ya vimos que no espera espera vamos a sacar a este que voy a empezar a curar la gente se me ha quedado un revivir máximo no A ver si soy más rápido y le puedo hacer un excavar, aunque sea. A bocajarro... No, no lo resisto, tío. ¡Joder! Tío, no me sirve de nada, me va a ganar otra vez. Me gana otra vez, voy a intentarlo, pero me va a ganar, es más rápido que yo, a bocajarro. ¿Y por qué ahora no me mata? La defensa de sección ha bajado, especial... Le dejo un pelo de culo, tío. Le tengo que dejar un pelo de culo. Voy a matarlo. Ojalá me haga algún volteo cruel y se vaya dañando, porque si no, voy a estar fastidiado. A bocajarro... Me mata, no me mata. Se baja la defensa... Me gustaría que se bajase la velocidad. ¿Qué quieres que te diga? A bocajarro... ¿Cuántos son de a bocajarro de repes, tío? Cada vez me la va quitando más. Es que no tengo nada que reviva... Y no tengo ninguno más rápido que él. Estoy fastidiado, ¿eh? Triturar. Me ha quitado 30. Un abocajarro debería poder aguantarlo. Otro triturador. Vale, se debió de acabar sus abocajarros. Vale. Aleluya, tío. Perfecto. Al fin, tío. Aleluya, chaval. joe machiño lo que me ha costado eh, lo que me ha costado hoy, campeón de galar por excelencia, a esta vez siempre había sentido rabia al perder contra ti, pero esta vez no, ¿quieres saber por qué minu? hola junior ¿qué tal estás? es porque tengo claro que quiero hacer con mi vida, quiero convertirme en una figura que ayuda a los pokémon de todo el mundo, quiero convertirme en profesor pokémon, ir de estadio en estadio ayudando a esos pokémon me ha aclarado las ideas, vale, pues vale, pero voy a esforzarme al máximo por cumplir mi sueño, quiero convertirme en un gran profesor para que tanto tú como Sonia no sintáis orgullos de mí, es un camino distinto al que habéis seguido mi hermano y tú, pero que sepas que nunca dejaré de considerarte mi rival, no pienso ser menos. venga, esta para más conmovedora, lagrimiña, todavía soy joven, ¿por qué no te convertiste en mi estudiante? ¿lo dices en serio? que no, danos, documentos y libros pokémon, podréis estudiarlo cuando quisieras, ¿quién mejor que una profesora como yo para convertirte en tu mentora? de verdad que sí, hombre, que si deja de dar la turra, te lo prometo, no te decepcionaré, y a ti tampoco plas, 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 plas plas, plas bueno bueno un combate magnífico, grandioso incluso, bueno 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 directamente al corazón con Neryo y Lionel, que hacéis todos aquí, no hay necesidad de alterarse hemos venido a ver el gran ilustre campeón como dicen que quieran disculparse ya ves tú venga loco por cierto chicos aunque yo haya estado todo el tiempo terminando de arreglar el lío del presidente creo que os lo habéis apañado sin problema vale venga dejar de darle el coñazo que quiero cortar ya hoy no ha sido muy allá pero ciertamente no entiendo muy bien como ni por qué pero parece que le has caído bien Milu pero mirad que hora es muy a nuestro pesar debemos retirarnos debemos retomar nuestro recorrido de galar y disculparnos con todo aquel que hayamos contrariado venga hasta que os honremos con nuestra presencia jajajaja que todos parados vosotros dos Paul y Melianel he visto luchar contra Milu hay que ver lo fuerte que os habéis vuelto ha sido un combate de Aupa que tanto he estado a punto de sacar a Charizard para que participara managra creo que por fin hayas encontrado tu propio camino como tu hermano no como tu rival te deseo lo mejor gracias compañero vamos es como si te quedase la mente en blanco cada vez que el Lionel te alaba venga nos vamos de aquí fin fin muy bien en mi casita supongo la aventura no termina nunca recorre la región para hacerte con todos los Pokémon o visita ciudad puntera para medirte con los entrenadores más fuertes en la torre de batalla vale distintos torneos genial vamos a hacer un intercambio mágico para terminar esto vamos a regalar es que me da igual eh que tengo por aquí que no no me importe mucho venga de Arctic te voy a regalar a ti bueno chicos pues espero que os hayáis divertido con con la serie con esto no se que voy a hacer ahora mismo pero bueno igual algún día más sigo jugando Pokémon aquí en directo en Twitch y en Facebook he tirado la botella del ímpetu así que nada intercambio completado vamos a ver qué mierdecilla me dan estaría bastante bien que me regalaran algo bueno pero bueno cosas que pasan cuando bueno este no lo tengo al menos un registro no me da así que nada chavales espero que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y una vez llegados hasta este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos a vuestros enemigos espero que os haya pronto mañana en mi en mi siguiente directo en mi canal de Twitch en mi canal de Facebook yo encantado de teneros por aquí y nada nos vemos prontito chau 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 chau